Le preguntamos a New York su opinión acerca de la invitación de Lin May a ponerse botox y le parece muy divertido que se burle de ella misma y del hate y hasta nos reveló que se ha hecho uno que otro arreglito. Es que la amo porque ese es el juego, el juego de Lin May es ir contra el tráfico. ¿Tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea como la chingada? Evidentemente está yendo en contra del tráfico para que la gente, o sea, ella se está riendo de ella misma y sarcásticamente se está burlando de la gente que le echa bullying. Entonces, perfecto, un aplauso para ella para que se burle ella misma de la maldad y del ocio de mucha gente que es tóxica. Y tengo las flacideces normales de una señora de 53 años, o sea, yo me hago cositas leves, suavecitas. Sin embargo, fui bastante invasiva en el chochito, en el chochito sí, para que mi novio de 31 años goce. También le preguntamos si estaría dispuesta a unirse a OnlyFans, pero al parecer no está muy al tanto de qué se trata esto, pues ya estaba dispuesta a vender sus juguetitos. Sí, fíjate, lo voy a hacer, porque yo tengo muchas cosas que le gustaría a mis fans. No, a lo mejor hago algo mejor, pongo una tiendita en Mérida, para que la gente, incluyendo, porque yo tengo varios juguetitos sexuales y no le importa usar lo que ella me metía en el junguillo. También se los vendo. Ah, y por ejemplo, si yo quiero verte... No, espérate, que me acabo de hacer un furcio. Me estaba hablando del Olympus donde se encuera la persona. No puedo hacer eso ahorita porque tengo un novio de 31 años que me quiere toda para él. Punto número uno. Punto número dos, yo creí que estaba vendiendo, hablando de la venta de la ropa. Como yo no hablo inglés mío. Entonces el Olympus no está en tu... No, porque no me gusta enseñar el chocho porque está operado para que mi noviecito se lo coma él solo. Soy Alejandra Salcedo, informando en El Capitalino.